Música Y un saludo Para el amigo Evaristo Reynoso Ayana Hasta el pueblito de Andao, Michoacán Saludos viejos Música Yo tengo una jatecita Y se muñece un sonora Y cuando haya pa' esta cumbia Me te amane, yo te enamora Yo tengo una jatecita Y se muñece un sonora Y cuando haya pa' esta cumbia Ay, yo te amane, yo te enamora Ay, miña quesita Ay, miña quesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sin herida Ay, miña quesita Ay, miña quesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sin herida Música Y un saludo Para el amigo Evaristo Reynoso Ayana Hasta el pueblito de Andao, Michoacán Saludos viejos Música Yo tengo una jatecita Y se muñece un sonora Y cuando haya pa' esta cumbia Me te amane, yo te enamora Yo tengo una jatecita Y se muñece un sonora Y cuando haya pa' esta cumbia Me te amane, yo te enamora Ay, miña quesita Ay, miña quesita Ay, miña quesita Ay, miña quesita Tú tienes un cuerpo hermoso ¡Qué bueno, qué bueno!